buenas a todos moteros en este nuevo vídeo quiero enseñaros a todos al elefante la ktm 290 r super adventure del 2018 y bueno poneros algunas imágenes que nos quedaron de vídeos anteriores para que las disfrutéis y bueno nada comentaros que tiene pocas modificaciones hablaros un poco del tema de ruedas estoy usando mitas últimamente va muy bien el único problema no sé si es por la potencia de la moto que pero los tacos los arranca y duran duran bastante pocos y si das caña por el monte duran cinco o seis salidas y queda el taco bastante destruido por otro lado tengo unas estriberas anchas que va muy bien sin duda el akrapovic el protector de cárter de ktm original de aluminio de 4 milímetros quiero recordar que va a cumplir su función y unas torretas rocks que acabo de comprar después de haber roto las otras que eran bastante malas ya que soy bastante alto y necesito llevar el manillar en una posición cómoda por lo demás veis que son los cubre manillas son unos originales que van muy bien aunque el otro día en una de las fabas se me partió uno he pedido unos de aluminio que ya me han dicho que no van demasiado bien también le he puesto el guardabarros alto eso sin duda es fundamental si te vas a meter por terrenos embarrados y le he puesto le he quitado el asiento que le faltaba y le he puesto el original que es más bajo y mucho más cómodo para hacer aquí quiero enseñaros una opción que trae la moto que no vi ningún vídeo ya que me mame todos los vídeos que había de esta moto cuando la compré y no lo vi por ningún lado y es que la pantalla la pantalla el lcd que trae se puede regular y ves la palanquita como si fuera una bicicleta la abres y puedes mover la pantalla arriba y abajo y la descubrí el otro día sin querer está está muy bien la verdad aquí podéis ver un poco el guardabarros que bueno le hice una pletina de aluminio para poder encajarlo y bueno para la pata de cabra es fundamental tener el acople este más ancho para que no se te hunda todo el rato le he quitado también como veis de la cadena el protector porque me ayuda a limpiarla y a quitarle el barro y acá no se apelmace ahí el barro y ahí podéis ver la rueda trasera al meterme por este terreno del circuito pues con la sucia no se ve muy bien pero bueno ahí lo estoy limpiando para que veáis como arrancaron los tacos de cuajo y bueno de todas formas la rueda estoy contento con ella así que nada espero que hayáis disfrutado del vídeo espero vuestro like y que sigáis a la duna tarifa un saludo a todos ¡GAS!